muy buenos días cómo están bueno ya tengo mis ojitos arreglados como les va pues voy a hacer algo flash 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 vamos a ver qué super flash voy a dejar mi número telefónico aquí mi whatsapp para que me puedan pinchar las que deseen alguna información y yo les atiendo encantado voy a hacer algo rapidito me tengo que ir al al palacio de justicia tengo que averiguar unas cosas bueno ayer todas las que me acompañaron supieron y vieron que me fui a que me fui a la a la feria a la feria o sea estos juegos que hay chicas les cuento no había llorado tanto en mi vida no había llorado tanto en mi vida la verdad pero porque se me bajaban solitas lágrimas ya resulta que fiorella mi hija pequeña quería subirse a un juego que se llama el canguro ya y claro como no quería subir subirse a mis sobrinos pues era el pase para dos te digo y ella quería poder ser vamos mamá contigo vamos olvídate la pena olvídate la pena me arrepentía de haber subido vamos yo lo que hice fue hola florita buenos días bienvenida vamos a colocarnos el primer un poquito lo calentamos yo te cuento que yo me moría yo me moría quería que pare fueron los cinco minutos creo que en el final de mi abuelita no no se bajaban tanto las lágrimas te lo juro con nervios me bajé temblando digo otra no me pasa que fuerte de verdad no sé de muchas también yo disfrutaba a lo mejor pero de verdad que no así no como están bueno ya estamos que el ombligo de la semana miércoles yo ya tengo mis ojitos ya maquillados vamos a hacer es ahora solas a ponerme la base y labial como bueno lo que conlleva no voy a colocar esta base esta base que es líquida de una cobertura media que es libre de grasa súper buena nos va a ayudar hasta durar hasta 24 horas cogemos nuestra esponjita le humedecemos aunque yo lo me decí pero por si acaso bueno contadme qué están haciendo porque o sea yo soy no lo sé todo lo que yo cerré los ojos y dije bueno que sea lo que dios quiera ten en cuenta que yo soy tan nerviosa tan nerviosa que por eso no no me no me he podido sacar todavía el carnet entonces ya tendrías tú ya verías tú bueno vamos a continuar vale porque ya me vienen a mover yo también es yo me subo o sea yo yo las llevo pero se va con mis sobrinos pero pero ahora como ya quería subirse y eran dos personas por butaca o sea por silla me tocó base líquida de cobertura media con ingredientes naturales tiene manteca de mirica tiene ácido hialurónico con lo cual nos va a ayudar a que nuestro rostro pase hidratado muy bien y además es apta para pieles sensibles tienen protector solar o sea vamos todo en uno y es una cobertura pues aquí ya ayer fue el último día tiene una cobertura media irregular o sea si tú quieres te puedes poner otro poco más menos como quieras entonces claro que sí hija mía pero bueno mira yo te digo no no sé nadar no sé nadar sabía nadar sabía nadar sabía nadar sabía conducir todo pero ahora me no puedo inclusive inclusive en todas mis amigas en mi país ahí en mi ciudad yo era socorrista y ahora veo el mar me meto hasta la orilla ahora a la orilla antes ni a la orilla pasaba fatal los vayan mis hijos en la en la orilla y me ponía nerviosa y quería que salgan entonces ya ellos optaron por decir mamá tú no vienes con nosotros claro que tengo que quitarle los miedos pero bueno que no trato de no transmitirlos pero me supera me pongo muy nerviosa y no bueno ya hemos dicho que esta base la base base y de este líquida ultra ligera con ingredientes naturales tiene manteca de mirica tiene ácido hialurónico que nos va a ayudar a mantener el rostro súper hidratado hasta 24 horas también es apta para pieles sensibles y tiene protector solar 20 así que hay que aprovecharla que está muy bien además la tenemos con un 30% de descuento ahora muy buenos días quien está aquí bienvenidas a todas bienvenidas a todas chicas las que ven el replay también muchas gracias por ya me difundir y vamos a colocarnos ahora el polvo ahí está el polvo tono uno y luego pasa que me pongo muy oscuro hola preciosa buenos días como esta mari entonces luego me pongo el polvo muy oscuro muy claro entonces ya me encontré el mío si me escuchan bien verdad entonces y ahora me voy para el palacio de justicia que me ha llegado una carta si los ojos ya ves llegas tarde no mentira lo que pasa es que yo me demoro mucho en los ojos osea no es que me demore mucho me demoro más de todo el maquillaje normalmente mi maquillaje dura media hora todo completo no pero es que me están esperando porque me ha llegado una carta del palacio de justicia de la gobernación y pero es una carta virtual entonces me dice que sólo hasta el 17 no sé qué no sé cuánto lo raro es que me pone todos mis datos mis nombres mis mis identificaciones todo y pone ahí que acceda a un enlace he tratado de entrar ese enlace no me deja y me pone que máximo hasta el 17 de septiembre y la verdad no entiendo he sacado cita para ir a ahí y ni saben para cuándo me dan para el 23 de diciembre y me pone llevan porque hasta es máximo hasta el día 20 hasta el día 17 de osea hasta pasado mañana es máximo lo que tengo que poder a sacarnos y que entonces me estoy ya repito porque no tenía previsto esa salida me estoy yendo a preguntar porque a veces mandan correos fraudulentos con todo entonces antes de hacer alguna cosa prefiero preguntar buenos días cariñita cómo estás carina bienvenida y me quiero ir a preguntar entonces ahí me voy a plantar en la puerta y les voy a entregarla de borrego degollado así que me dejen entrar y preguntar porque si es algo importante entonces tengo que sacarme ese certificado de digital firma digital certificado no sé qué que yo nunca lo he sacado pero si es necesario yo lo voy a sacar pero que me digan si me están mandando ese correo ellos porque si no voy a perder voy a perder todo lo que me están mandando ahí de información cómo será bueno vamos a ir bien qué labial me pongo chicas un hambre vendría bien un hambre vendría bien un hechizo vamos a ponernos ahora sabes que miraba 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 y miraba y no sabía que estaba buscando y era este el iluminador se pone un poquito de iluminador aquí una lágrima vean cómo cambia aquí aquí un poquito no un poquito más y bien sabes que ahora no se leen los mensajes rápido como antes y tengo el móvil de la pequeña ya pero por no ir a ver Voy a ponerme todo aquí Alrededor el iluminador A ver que efecto da Bueno ya estamos terminando chicas He dicho que era fly Les he contado la anécdota de De lo que ayer me subía A esos juegos Y parecía Dios bendito de mi alma Y lo peor es que me dicen Yo cerré los ojos Literal así Naranja clarito vale Y yo cerré los ojos Y eso creo que fue peor Porque cuando me alzaba Me daba la impresión que me mandaban a luna Y cuando bajaba ya te puedes imaginar el peso mío Que bajaba boom 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 Un morado Un morado no Un naranja clarito Un morado creo que no queda aquí Quedaría un naranjita Un marrón Digo yo Un ut Y eso Y ahora me voy a Ahí a la Al registro civil Al lado de la gobernación Susanita Susanita Buenos días Buenos días Buenos días Marrón muy oscuro El hambre O el tentación Ya pues Ya estamos terminando Pero no No te creas Susi Yo ya los ojos Los tenía ya listos Porque Marrón claro Voy a ver Porque me tengo que ir Entonces Me dijeron No te conectes Porque si te conectas Te demoras Digo no Pero después digo Me hago los ojos Y luego te Mira Este es el hambre Este es el hambre Y luego tenemos Este Luego tengo Este Que es también así Como un poco Naranjita Que este es el Espera un segundo Este es el Horas Intense Vale Horas y hambre Vamos a buscar Ahora Este es un Creme Nude Y vamos a ver El último El último Calientito Calientito Yo tenía el Tentación Pero no lo encuentro Entonces sería El naranja 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 Y en ese juego Chicas En ese juego Ayer Los muchachos Decían Dale, dale, dale Dale, dale Y yo digo Dale, dale, dale Sí Yo aquí estoy Que me muero Que me muero Vaya anécdota La mía Vale A ver Me voy a poner El Toffee El palo de rosa Que es un poco bajito Solo por definirlo Porque ya saben Con los años Vamos perdiendo Las líneas Aquí las líneas Estas Que hacen La separación De nuestros labios Aquí no tengo Se pierde ya No Por eso las perfilo Les delineo Mi silla Naranja Literal Color Llambal Ahí Le relleno Los costados Y ahora me coloco El labial Y encima Y encima Le voy a colocar Un gloss No Un brillo El labial Efecto espejo Vendría de perla Este Estos tienen Ácido hialurónico Que nos va a ayudar A tener Súper hidratadas Los labios Buenos días Mili Y nos va a dar Un efecto Voluminizador El uso continuado Nos da volumen Aquí como la Hermoso Y ya Y ahora Que nos faltaría Nos faltaría Sellar Pero como he dicho El spray fijador Sellador De Se me ha quedado En la casa De mi madre Y ella está En la playa Hasta que El sábado Que ya viene O el domingo Que bajo En su casa Nuevamente Pues ya lo traigo Así que yo creo Que esto es todo Hola Enabelen Buenos días Muchas gracias A ver si me regalan Una fotito Please A ver Pongo abajo Ahí con el Con este de aquí Ahí El ventilador Listo Muchísimas gracias Mis preciosas Muchas gracias Belén Muchas gracias Muchas gracias A todas Por conectarse Y verme A difundir Ya saben Que Sola llegamos Pero si salgamos En equipo Llegamos Mucho más lejos Un besito Muchísimas gracias Adiós